La Música Quiero platicarte algo de mi Algo que por ti ya empiezo a sentir Y todo comenzó cuando te conocí Tu sonrisa es lo más lindo que he visto yo Soy fanático de lo que tú haces mi amor Tal vez suene un poco raro Que de ti me encuentre enamorado Pero déjate voy a explicar el porqué Porque a cada segundo minuto ahora y diariamente Pienso en ti Formas parte de mi vida Tú eres todo lo que yo quería para mí Gracias por existir Por favor no me niegues la oportunidad de amarte Yorino Brandon Solano Tal vez suene un poco raro Que de ti me encuentre enamorado Pero déjate voy a explicar el porqué Porque a cada segundo minuto ahora y diariamente Pienso en ti Pienso en ti Todo lo que yo quería para mí Gracias por existir Gracias por existir